Que Jesús te tenga aquí, además de su hijo o de su hermano, además de un seguidor que te tenga como tu amigo, gloria sea el Señor, que Jesús te ame como su amigo, gloria sea el Señor, eso es poderoso. Pero usted dirá, pero eso era Lázaro, porque no sé, vamos a tener una relación, esa relación usted la puede tener, tanto como Lázaro la tenía, como María Marta la tenían, cuando nosotros empezamos una vida de oración, una vida, gloria sea el Señor, entregada a Jesucristo, nosotros empezamos a tener una relación con el Maestro, entonces el Maestro nos empieza a llamar, amigo, denle ese aplauso al Señor. Déselo, 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 déselo. ¿Tú sabes por qué a veces Jesús no nos puede llamar nuestro amigo? Porque no nos conoce. A la bala, si te atreves ahora, si te disimulo. Cuando nosotros no somos personas que vamos y derramamos lágrimas, y nos humillamos a los pies de Jesús, hablamos con Jesús, Él no nos conoce. Por lo tanto, no nos puede decir amigo. Pero si usted decide derramar lágrimas, apegarse a Jesucristo, ir en oración a Jesús, hablar con Jesús, Jesús va a empezar a decirle también su amigo. Oh, gloria sea el Señor, yo me imagino Jesús diciéndole a la una, a un mi amigo, al que yo amo, a él era mi amiga, era mi amigo. Gloria sea el Señor, Samuel, Rafael, Chana, Elmer, mis amigos. Si nosotros queremos la gloria de Dios en nosotros, si queremos ver la gloria manifestada en nosotros, nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que creerle a su palabra. Es que yo no siento a Dios, es que yo no siento a Jesús, es que yo no siento nada. Gloria sea el Señor cuando voy al culto, cuando voy al servicio, no puedo sentir nada. Déjame decirte algo, ¿sabes por qué tú no sientes nada? ¿Sabes por qué la gloria de Dios todavía no se te ha parecido? Porque todavía no has creído a su palabra, no has creído a Dios, no has creído al Espíritu Santo que me dice, Gloria sea el Señor, si creyere, obería, la gloria mía. Oígame bien porque ya estamos terminando, lo que nos falta es empezar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Los veo como serios, denle a la mano que está a su lado, dé ese brazo y dile, dígale, 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 qué bien se ve. Dígase a Dios. Dígale, qué bien se ve, gloria sea el Señor. Ahí, ahí, ahí como hermanos en Cristo, qué bien se ve. Elena, qué bien se ve. Gloria sea el Señor. Qué bien se ve, gloria sea Dios. Ahí es que se ve bien. Amén. Gloria sea el Señor. Qué bien se ve. Óyeme tú que me estás mirando por esa cámara, déjame decirte algo. Qué bien te ves ahí sentadito, ahí, 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 donde tú estás en tu casa. Ahí sentadito viendo este mensaje. Qué bien te ves. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Oígame, dice que enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús, Señor, que aquí, que el que ama se está enfermo. Jesús le dijo, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermidad no es para muerte, sino para la coña de Dios. Para el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oíganos que Jesús le hablaba, amados. Por eso es que me encanta Jesucristo. Jesucristo cuando hablaba, hablaba una palabra de fe, una palabra, gloria sea el Señor, profética, una palabra que nos llenaba, una palabra que nos daba ánimo, una palabra que nos motivaba. Gloria sea el Señor. Él le decía bien claro, dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vamos, qué bueno cuando usted mira a Jesús, usted puede también dar una palabra a cuando alguien está enfermo, decirle, no te preocupes. Que esto es para que Dios se glorifique en ti. Mi esposa en estos días estaba enferma, estaba postrada en aquella cama, gloria sea el Señor. Bueno, yo cuando estaba con ella allí, le agarraba su mano y le decía, no te preocupes, mija, tú estás aquí porque Dios quiere darte una experiencia nueva. Dios quiere darte algo nuevo. De aquí tú vas a salir de una experiencia poderosa, gloria sea el Señor. De aquí Dios se va a glorificar. Oh, mi alma te agarraba, mi alma te adora. Nosotros tenemos que entender, amados, que hay un momento que nosotros nos vamos a enfermar. Hay un momento que nosotros vamos a pasar por el desierto. Hay un momento que vamos a pasar por tribulaciones. Pero déjame decirte algo. Dios permita que tú pases por la tribulación porque Dios se quiere glorificar en ti. Lo único que Dios te dice es, si crees, verás mi gloria. Ese es lo fuerte, si se lo va a dar. Sigamos leyendo, amados. Este es un mensaje textual. Un mensaje textual. Vamos solamente con los versículos. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Vuelve otra vez la palabra llamaba. Miren que muchas veces dice, y amaba. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar, en el lugar donde estaba. ¿Usted está oyendo eso? No, yo creo que usted lo ni oyó. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Yo quiero que usted vaya agarrando. Mire esto. Mire esto. Dice, el 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dice que lo amaba, lo amaba. Pero mira lo que dice después. El 6. Dice, cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Dígame usted. Si usted ama a una persona. La ama, la ama, la ama. Y le dice, si un lado donde está, de la cual tú amas, están enfermas, ¿qué usted hace? ¿Ama? ¿Qué usted hace, el amor? Y la vea. Sale corriendo. ¿Verdad que sí? Sale corriendo. Pero Jesús dijo, oh, al que yo amo, está enfermo. Dame, quédame dos días más por acá. Jesús estaba probando la fe de aquella vida. Jesús estaba probando la fe de sus hermanas. Jesús estaba probando la fe de todo aquello. A ver si verdaderamente habían creído. Gloria sea el Señor porque Jesús decía, no, si yo voy ahora que todavía está enfermo, se sana y a lo mejor no van a ver mi gloria como yo quiero mostrársela. Voy a quedarme dos días más, cuatro días más, para que cuando yo vaya, que esté bien muerto y lo levante, entonces van a ver mi gloria. Gloria sea a Dios. Porque Dios lo que quiere mostrar es su gloria. Yo quiero mostrar su gloria. Yo quiero mostrar su bendición. Yo quiero mostrar que todavía hay un seminario. Toda la vida siendo la presencia de Dios. Santo. Hay veces, amados, que nosotros estamos enfermos. Hay veces que nosotros tenemos pruebas. Hay veces que nosotros nos están pasando algo. Nos están pasando algo y clamamos. Y clamamos, Edmer. Y clamamos a Dios. Sacamos días de ayuno. Oh, gloria sea a Dios y seguimos clamando a Dios. Y no vemos que nada se mueve. No vemos que nada pasa mal a la norma. No vemos como que Dios muere su mano. Nos estamos fogando. Nos estamos muriendo. Al momento que le decimos a Dios, Dios mío, me vas a dejar morir. Me vas a dejar que me aprieta esta cueva. No vas a hacer algo. Y es que Dios está probando tu fe. Es que Dios está diciendo, voy a ver si tú crees en mí. Si tú crees, si tú crees, si tú crees, vas a ver mi gloria. Ay, yo siento una presencia terrible, hermano. Si tú crees, dice el Señor. Jesús quería mostrar su gloria. Si tú todavía, tu bendición no ha sido contestada. No te desesperes, confía que Jesús solamente está esperando. Que tú sigas creyéndole a Él, de tu fe siga. Oh, gloria sea al Señor aumentando. Y Dios va a llegar. Jesucristo dice la palabra que no se adelanta ni se abraza. Él llega a tiempo. A veces nosotros creemos que ya nada va a pasar. A veces nosotros creemos que ya nada va a ocurrir. Y Jesucristo está diciendo, todavía no es hora. Todavía no es hora. El momento va a ser gloria sea al Señor.